hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels básico es este bmw m3 wagon que está saliendo en un color rojo está saliendo en la serie modified es el 10 de 10 y está marcado en la tarjeta con el número 138 de 250 y la verdad que está muy muy padre viene con una tampografía racing este bmw m3 wagon y esta es su segunda salida este es un casting que acaba de salir este 2024 su primera salida aquí la tenemos en un color azul vamos a bajar un poco la cámara y viene con el número 90 está marcado con el mismo número 90 este es su variante el color rojo trae la misma tampografía exactamente la misma tampografía solo que el auto es de color rojo y vean la verdad que está muy muy padre y bueno pues ya vamos a tener dos qué les parece si lo liberamos este está saliendo en la última caja las últimas cajas de este año 2024 me parece que en la caja p corrí con suerte porque este pues sí encontré algunos modelos de esta nueva caja que está llegando ahorita a las tiendas y bueno qué les parece si aquí aquí ya lo tenemos vean aquí está este bmw m3 wagon y vean qué hermoso se ve muy muy bonito vamos a hacer un giro de 360 grados y como les decía acaba de hacer su lanzamiento este año y ya tiene su variante señores vean tiene con los dos espejos laterales los espejos laterales pequeños pero los trae eso es muy muy padre la base base en color rojo vean bmw m3 wagon y este es un molde 2023 pero salió en este 2024 a inicios de año vean cómo está salido el escape como es diferente pieza me parece que es la pieza es parte de los interiores viene con este unos rines vean los rines me parece que si es exactamente el mismo rin que el otro el blanco lo diferente cobrizo vean el color es cobrizo viene ahí m m o tul esta nos marca con el número 90 goodyard bilstein hot wheels viene con los cristales entintados señores vamos a meterle un poquito de luz y vean ahí alcanzamos a ver los asientos del piloto copiloto en la palanca de velocidades el volante el volante viene del lado izquierdo ahí está ahí se alcanza a ver vean ahí está el volante también se alcanza a ver un poco lo que es la consola de mando como os decía y la palanca de velocidades en la parte trasera en la zona de carga trae algo pero no sé qué sea no sé qué se atrae algo me no sé si sea una herramienta de este lado se alcanza a ver trae algo voy a hacer un pequeño close up no sé realmente qué trae en la parte trasera está muy bonito también hay que mencionar que las ventanillas viene arriba la del copiloto y la del piloto viene semi abajo viene la mitad abajo vamos a señalarlo aquí tiene abajo yo creo que la mitad está abajo muy bonito en la parte de enfrente podemos ver el cofre vamos poder el cofre viene pintado en color negro ahí está el número 90 goodyear motul bilsen el logotipo de mw en la parte de enfrente pues todo lo que es la parrilla es la parrilla muy conocida de bmw doble parrilla dobles faros está muy bonito en la defensa el bumper delantero parte de la base de plástico en la parte trasera vean lo que son las calaveras son parte de los cristales para darle un poquito más de realismo como es parte de los cristales se alcanza a ver grande que es otra pieza pero es parte de los cristales y la salida de los escapes la verdad está muy bonito no sé ustedes qué piensen cuál les gusta mejor cuál les gusta mejor y jule este en este caso creo que me voy por los 12 la verdad que me voy por los dos están muy bonitos los dos colores me gusta mucho el rojo se ve excelente la pintura está excelente del rojo y qué decir del azul igual la pintura es muy muy bonita y bueno pues déjame aquí abajo un comentario cuál de los dos escogen ustedes y bueno si te gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos a los próximos hasta luego bye i'm a queen 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 i Gracias por ver el video.